¿Qué están esperando? ¿La moto? ¿Van para dónde? ¿Para Maracaibo? ¿Y por qué no pasan por la parada ya normal, no? ¿Muchas gentes? Los que dictaron el camino fueron ellos, la verdad no sabemos. ¿Por dónde van a pasar? ¿Por qué? Dónde vienen, sepa los lejos. ¿Para Maracaibo? ¡Cantos! 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 ¿De dónde vienen? ¡Cantos! Estos son los nacionales, ¿verdad? Estos son los que vienen, que no pasan por el, por la rabia. Ajá, estos son los que pasan por trochas, ¿verdad? Pagando y pagando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los que marcan la ruta. Ya están en Venezuela de manera ilegal. No se sabe si tienen coronavirus. Todos están en riesgo. Así se incrementaron los casos en el país por los llamados trocheros. Se estima que más de 4.000 han entrado de esta manera contagiados. Estos son los pasajeros peligrosos. Bueno, ellos por ahí se van por una trocha, porque aquí hay un punto de control. Se van por detrás evadiendo los controles. El camino es incierto. Siguen pagando. Es inevitable. Eso es una circunstancia que va a ser parte, porque sabemos que Colombia no ha puesto de su parte. La autoridad es colombiana. Para ellos es normal. Entonces, al ver la situación normal, todo el mundo pasa por aquí. Mira, mira, mira mi Dios. Mira, 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 mira. Ya se sabe, siren. Pues, mira. No puedo ir. Mira, la vuelta, me vamos a caer. Sí, te voy a caer. Sí, te voy a caer. Espero no le llevan a mi, no me den mil dólares. Feli, es que solo vienen de Barranquilla, y de por allá. Sí, yo dije. ¿De dónde vienen? es inevitable eso es una circunstancia que va a ser parte porque sabemos que colombia no no ha puesto de su parte la ucrania colombiana y ya para ello es normal entonces al ver la situación normal todo el mundo pasa por aquí y no les da miedo el tema del cob y que ellos lleguen contagiados y claro hay un temor cesante por lo menos la familia nos evitamos mucho en salir siempre sale una sola persona y va a lo específico y estos con nacionales que entran así no son una amenaza para ustedes como bioterrorismo una vez estuvimos esperando la propuesta de un general para hacer un cerco epidemiológico con los motorizados porque pudiese darse el mismo ejemplo que se dio en los filugas que los primeros afectados fueron los motorizados porque son los que están más expuestos el tema del trabajo para hacerles un despistaje y ustedes como comunidad no les generan conciencia a esos motorizados sí 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 les hace pero persiste el tema de la necesidad la comida y se dio que cómo va a hacer con los que uno prepara las medicinas tradicionales y uno se ha ido reforzando mucho con eso tú crees que tiene incidencia en esta población eso los test naturales todos los que han utilizado la medicina natural eso tiene incidencia y bastante de hecho mi mamá ha tomado por el derecho de no brindar café sino una bebida que siempre se toma un efectivo para que tomen conciencia porque la persona que ayude a pasar a un trochero enfermo de colombia venezuela es un bioterrorista la lucha también es contra la corrupción a todo nivel siempre hay despliegue militar y policial un grupo de trocheros fue detenido y llevado a este pase punto asistencia social integral en sinamaica hay ocho en total en la guajira ya se van todos dieron negativos en la prueba molecular y cumplieron la cuarentena de casi un mes pero fueron víctimas de estafa en colombia con el agua con la comida con las medicinas con con las ayudas de los asos personales medicina todo todo bien todo excelente hay mucha gente que piensa que no es así y si le tienen miedo y se van por las trochas no se van por las trochas porque nos robaron nos trataron mal por trochas bueno yo fuera sabio de eso me pararon directamente por la raya por lo legal pero no les recomiendo que se metan por trochas arriesgan su vida o sea yo me metí por la trocha porque se me llevan por otra que sabía y nos dejaron botar en el camión nos robaron unas cosas nos agarró inmigración y nos trajeron por lo legal y esto era feo que aquí nos trataban mal que nos ponían a pasar hambre que no había comida que se habían muerto niños o sea nos decían muchas cosas que no eran verdad primero pagué 150 mil pesos cuando nos metieron por trochas después en moto nos cobraron 150 mil pesos más más las cosas que nos quitaban ¿cuántos son dólares? ¿100 dólares? ¿300 mil pesos o 100 dólares? ¿100 dólares? ¿y a quién les pagaste? a los guajiros y allá de Colombia nos quitaron todo prácticamente lo que llevábamos los poquitos de comida que llevamos a la casa todos nos lo quitaron la plata la perdimos o sea todo ¿pero por qué no se vinieron por lo legal? porque nos habían dicho que esto aquí no nos daban comida que esto aquí nos encerraban como presos y veo que no es así pues entonces nos han tratado de lo mejor de lo mejor, de lo mejor, o sea mejor nos pudieron tratar ¿y a quién te viniste de Colombia? la necesidad, o sea yo trabajaba allá pero el arriendo, el gas, la luz y no había trabajo no nos quieren dar trabajo a nosotros ¿y a quién les pagabas? a los trucheros ¿y quiénes son los trucheros? los de Maicao paramilitares paramilitares había de todo eso, eso, eso para... hasta los niños, niños armados que veíamos en su pueblo o sea hay, hay un negocio todo allá eso es un negocio bastante fuerte negocio es un negocio pero eso es plata que les entra por un montón ¿a costilla de ustedes? a costilla de todos los inmigrantes que no venimos a hacer nada entonces... ¿y el gobierno de Colombia no hace nada por eso? no, eso es normal para ellos normal normal mientras ellos les caigan a ellos mismos platica ya ¿y le pagan a funcionarios allá en Colombia? sí, yo le pagué a un funcionario colombiano ¿y aquí en Venezuela? no, aquí todavía no hay ninguna o sea, si nos agarraron porque yo vine con ella en la trocha pero nos agarraron a... agarraron a... agarraron a... porque no... veíamos que esto era... lo que nos decían todo es falso todo es falso todo es falso que se han muerto niños que le inyectaban a uno el virus que lo mataban aquí que le pagaban a... le pagaban a la gente a los doctores por cada virus que había o sea... todo es falso últimamente ya se están dando cuenta que... que eso lo tienen de negocio aquí ya ¿por qué? hay personas que se han muerto hay personas que se han muerto y cuando la van a revisar no tiene eso o sea... el gobierno aquí está asucidando eso ¿cómo así? ahí... se detectan detectan... se murió una persona no se murió COVID y eso es plata que está soltando el gobierno aquí a las clínicas a los hospitales todo es un negociazo redondo por muerto le pagan ¿cuánto? no sé cuánto le están pagando nosotros lo volvieron negocios este es el mejor negocio lo que pudo que pase en todos los países huestes hay personas que le están pasando por eso ¿qué le están pasando? ¿como positivo? y no es positivo es que si la pagan como positivo la que la quema y el gobierno tiene que pagar 6 millones de pesos por la quemación para entregarte la tinta ajá y si uno muere de eso de esta manera ellos dicen no murió ese negocio con la funeraria con otro lado todos salimos negativos gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios estamos agradecidos a nuestro gobierno que Dios nos los bendiga que Dios nos los bendiga y que nos siga bendiciendo y los proteja y los proteja Omar o Malprieto que Dios te bendiga mi gobierno estamos agradecidos porque cuando llegamos aquí nos atendieron bien excelente excelente y por eso estamos agradecidos ¿de dónde vienes? yo vengo de Colombia llegué aquí a mi país soy de Maracaibo y desde que yo llegué a la playa le agradezco a todos a todos a todos al teniente al director al director al director Dios me los bendiga al director al director al presidente a los a los a los a los nos trataron de maravilla excelente de lo mejor y estamos agradecidos todos por esto nos sacaron mucho mucho nos humillaban nos humillaban nos humillaban nos humillaban los venecos los venecos pero aquí en nuestro país nadie nos humilla aquí nos han tratado como seres humanos como somos primero le dimos la bienvenida como hermanos que vuelven a su país segundo le decíamos que todos los que estábamos acá estábamos haciendo esto por amor porque todo el mundo antes de esta pandemia que se ha dado tiene ciertos temores de contagiarse nuestra familia tenía temor de que nosotros también asumieramos estos compromisos pero el amor patrio el amor hacia nuestros hermanos nuestro compromiso como seres humanos nos lleva un poco más allá a arriesgarnos y a dar lo mejor de nosotros entonces realmente creo que la demostración de ellas fue una demostración de lo que ellos han recibido dentro de estas instalaciones que a pesar de las condiciones que de repente no son las mejores condiciones prevaleció la parte humana